Chimbote en el mundo, Puerto Pesquero Señoras y señores que hoy le rendimos homenaje Y aquí está nuestra invitada especial Rainer Reyes Rainer, en orquesta, preválese Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Cuando supe que existía usted Señora, que a mi mundo era solo él Señora, yo era parte de su vida Ayer, mi sombra Él me dijo que era libre Como él mismo era, era libre Como las palomas, era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Y con la mano para arriba Todo el mundo Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Señora, señora ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Amar es un delito, usted lo sabe bien Señora, señora ¿Qué hago que escucharte ahora? Señora, dese cuenta que él está conmigo A usted no la valora Señora, señora ¿Qué hago que escucharte ahora? Él me mintió y yo le creí Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¿Dónde están los aplausos? Tremenda interpretación Muchísimas gracias